Música Bueno señores, vamos por la victoria número 60 Llevamos ya 8 partidas consecutivas Y siempre tenemos... Mira, es un arma amarilla Hacía tiempo que no la veía ya Bueno, me hacen... Que frío, tío Cago en todo Ahora mismo no estoy en directo en Twitch Me están poniendo minas por dos partes De ahí, me han puesto minas A ver si veo quién es el... A ver si sale, sale Sal, sale ratita Atención, se ha detectado un posible cierre del círculo Se recomienda reubicación a zona segura indicada Me he dado cuenta tarde, estaba apuntando ahí a la ventana y podía haber estado en el techo Ya es lo que me hacía falta, ¿no? Que estuviera en el techo Y me hubiera matado Pero no, no está en el techo Voy a coger todo lo que pueda Hace una semana estábamos buscando la victoria número 50 No sé si os acordáis Y ahora estamos en la victoria 60 Buscando la victoria 60, vamos A ver si tenemos algo de suerte Toma ya Y la otra Porque yo escuché otra más Pero no sé dónde Este arma... A pesar de que es 762 Hace muchísimo daño Ah, no, es un zombie Bueno, pues eso quiere decir que no está ahí el tío Todos los años coge un resfriado, una gripe como un demonio Y este año pues no podía hacer menos Esto no está loteado, tío ¿Cómo no? No, he escuchado por ahí He escuchado a alguien por ahí Como si se estuviera tomando algo Pues me gustaría tirarle algo ¿Ve qué? No sé si lo escucho exactamente por dónde está He escuchado ahí cómo he recargado el arma Toma ya No, ahí no está Estaba en la planta de abajo Pues... Level 2 Ni tan mal Porque... Ahí está Esto Tío, me va a surtir de todo Me va a surtir de todo Bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Esto La ICR Está muy bien Mejor es La VR Pero bueno Voy a coger la ICR Me de la vapor Espérate Espérate Que estoy escuchando por ahí la moto Entrega de suministros en camino Ahí está Voy a utilizar Es que me dijo Por ahí hay alguien Que me dijo Mi colega Mayor King El feo ese Me dijo que Ahora todo el mundo iba con el... Con la ventaja de los puños No, por ahí no hay nada Eh... Una moto Y normalmente yo le hago caza a David Normalmente Siempre, no Pero... Pero normalmente sí Voy a subirme por aquí Rey del parkour Esto ¿Por qué coger esto? Porque esto lo pongo yo por aquí Y perfecto Ya no entra nadie Nadie No entra nadie He escuchado yo Unos pasos Me estaré volviendo Estoy fatal Estoy muy mal Me refiero que estoy malito He escuchado por ahí unos pasos Y no... Eh, 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 eh Ahí Lancha Por el río Vale El helicóptero Que ha caído cerquita Y... Por ahí se está Míralo Y mira el otro Oh Se ha metido detrás Y otra vez Que lo he escuchado Y lo he escuchado Por la parte de la izquierda Vale Vale ¿Dónde está el nota, tío? Que me va a volver loco Mira dónde está disparando Me va a volver loco, tío Otra vez Me voy a quedar por aquí No quiero que me mate Por la espalda El... El máquina este Voy a concentrarme Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Está cerquita pero no lo veré Pues... Por la altura del terreno Que lo tapará Y por eso no lo veré Mira Espérate, espérate La que le he dado Y toma Entrega de suministros Puta flash Ridícula, tío Vaya tela Sí, señor Fuera Fuera Hay mucha gente que me dice Torito ¿Para qué coño te pone esa especialidad? Que no hace nada Que no hace nada Estoy escuchando uno venir para acá Además está muy cerca Voy a echar esto aquí Por si me lanza algo Primero reparar El círculo está próximo a aterrarse Pónganse a salvo No, porque... Estará en un 99% Güey Güey El trofe aquí Ahora sí Ahora te voy a esperar de cara Sí, señor Uno Y dos Coger el trophy Y no sé si me va a venir de la moto O este tenía gente detrás, no sé Vale Son cinco, creo Nada, tío Vámonos Eso se llama Vámonos Cajita Sí, señor Cajita Bueno, pues ahora sí voy a reparar Y voy a coger aquí Ech El trophy Y de aquí, pues Muchas curaciones ya, eh Muchas curaciones ya A ver si Lo está grabando bien Ahora vamos por el medio del campo Soy en blanco Espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Bueno, pues Va a cerrar En zombie dinner Para aquel que no conozca el mapa Zombie dinner Verá, espérate Siempre que escuchéis una moto Cerca de un árbol Solo una piedra Vale Lo que está haciendo es rodeando Está rodeando antenas Creo que se ha parado ahí Pero sigue encima de la moto Eh... Va a tu casa, venga Entrega de suministros en camino Pero vamos a ver Si te he quitado vida Arma de cántaro Te he quitado vida ¿Cómo? Empiezas A dispararme Level 3 Sí señor Pues La voy a reparar entera Le voy a quitar este Sus plaquitas Sí Hombre entera Ahora Vale Ni tan mal Dos Bueno Cinco, nueve, diez Fuera Fuera Esto bueno Esto Bueno Y esto No es que sea peligroso Es que estoy haciendo al mongolo Por aquí Lo que no sé Es como no me han dado Un mochazo Espérate Que todavía me dan Algunos Ahí Nada Tengo mocos Tío Bueno Afortunadamente Estoy echando los mocos Un momento Un segundo Estoy regulado Tío Mi agüita Tengo ganas Tengo ganas de estornudar Qué mala sensación Esa, eh Que tienes ganas De estornudar Y no Me han pegado Un tiro Ahí viene gente Se espera Que se cierre Más el círculo Muévanse A la zona Segura Indicada Ahí está Me voy a esperar Mira, mira, mira El cielo matan Hombre Por escandalosos Por perros Esto no Voy a poner unas minas Atención Cierre de círculo Inminente Pónganse a salvo Y loco moco Me voy Me voy Me voy Armadura por tres Me voy De aquí Del tiro Y vamos Armadura por tres Ni tan mal aquí Un poquito de campeito aquí Con mi trophy No me tiré Nada Aviso interno Entrega de suministros En camino ¿Quién adora? ¿Quién adora? Por aquí Ahí está Un momento Ahora Vaya por Dios Me queda una Nada más Hombre Jorge Alana Hay mucha gente Que se suscribe Cuando no estoy En Twitch Pero bueno Yo se lo agradezco A esperar Por aquí ¿Dónde se cierra Esto? Lo malo Que ahora Se cierra Esto Echando hostia Atención Se espera Que se cierre Más el círculo Muévanse A la zona segura Que feo Me voy ahí Tiene pinta Que va a cerrar En Nuketown En Nuketown Tiene pinta Que va a cerrar Pero bueno No sé No sé No sé Si echar Aquí Un sensor No No Me voy Atención Cierra el círculo Vale Vale Pónganse a salvo Menos mal Que me ha tocado Hostia Iba a decir Que no tiene puntería Pues Me voy a tirar Al agua Y voy a mirar Por ahí Aquí estoy muy expuesto Tío Muy expuesto Mucho Mucho Por la escalera Tío Por la escalera Venga Venga Llegando ya Venga 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 Estupendo Ni tan mal Y Vale Vale Y aquí A la camita Tengo dos Trofes Atención Se espera Que se cierre Más el círculo Muévanse A la zona segura Eh Ahí está Oh Dos tíos Tengo dos tíos Uno justamente En mi espalda Tres tíos A ver Si tengo la suerte Y se matan Entre ellos Atención Cierre de círculo Inminente Pónganse a salvo Que somos cuatro Y los tengo Ubicados a todo ya Bien Están tirando cosas Pues me voy a ir de aquí Mira Aquí hay un Bowie Pues te digo una cosa Voy a pillar el Bowie Porque ahora es cuerpo a cuerpo Espérate Pero este me voy a quitar Ya viene ahí Ya viene Ya viene Venga A ver si me sale lo que quiero hacer Muchas veces te pones a pensar las cosas Y no te salen Fuera Pegar con el Bowie A estas alturas del partido A estas alturas del partido Te la he Vamos bien No tiene plaquitas Bueno Me cojo esto Uno Y dos Bueno Esperemos que Espérate Vamos a esperar que se cierre ¿Y ahora qué? ¿Estarán en el agua o qué? Vaya hostia No me ha hecho mucho, ¿no? Pero he visto como si me pegaran Un pedazo de hostia Como un demonio Aquí está Sí, señor ¡Eh! Mira el último Sí, señor Victoria número 60 Sí, señor Buen trabajo